Bienvenidos a todos a esta serie de AI for Climate Lightning Talk Series, patrocinada por Huawei. El día de hoy me da muchísimo placer y gusto presentarles a nuestro experto en el día de hoy. Primero me presento, mi nombre es Lucía Troche, soy la directora del foro global de AI for Climate, y pues me encantaría presentar a Joaquín, quien va a iniciar con esta gran plática de la protección de la biodiversidad con IA, preservación de los glándulos felinos. Joaquín actualmente es director de estrategia y marketing en Huawei Latinoamérica. Es un profesional con más de 25 años en tecnologías de información y comunicaciones. Además, tiene experiencia de trabajo en el gobierno federal y mexicano, así como en diversas empresas de líderes de tecnología, de información en roles, de líder de consultoría, integración de sistemas y servicios de outsourcing. Joaquín es ingeniero biomédico por la Universidad Iberoamericana. Joaquín, me da muchísimo placer tenerte aquí. Bienvenido a esta serie de Lighting Talk Series y te deseo el micrófono. Muchas gracias, Lucía. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes aquí para platicar acerca de este proyecto que tenemos, acerca de la conservación de los grandes felinos. Estoy compartiendo pantalla, me confirman si lo pueden ver. Listo, ya tenemos acceso a ver. Perfecto. Bien, les voy a platicar acerca de un proyecto de conservación de los grandes felinos en el noreste de China. Y este está circunscrito en la iniciativa que tiene Huawei llamada Tech for All, Technology for All. Nuestro objetivo en esta iniciativa es poder llevar las facilidades, las ventajas de la tecnología a todos los ámbitos del quehacer humano, siendo uno de ellos muy importante la naturaleza, la preservación de la naturaleza. Y aquí vamos a platicar un poco de cómo se han conjuntado red de telefonía celular, cámaras, servicios cloud o nube e inteligencia artificial para preservar la biodiversidad, particularmente los grandes felinos. Vamos, vamos a ello. Bien, como referencia, esto son 100 años de progreso humano, pero desgraciadamente reducción del hábitat natural. El tigre amor es el mayor de los felinos que se encuentra en la parte noreste de China. Importante tener en cuenta, y yo estoy ante un foro de conservacionistas, biólogos y demás que saben mucho más del tema de lo que puede saber un ingeniero como yo, pero una hembra de esta especie de tigre amor requiere 500 kilómetros cuadrados de bosque para poder crear a su descendencia. Este es un tema importante de extensión territorial. Sin embargo, el territorio en el que han estado estos animales cada vez se había venido a reducir. En el año 2015, la Universidad Nacional de Beijing crea un parque para preservar a estos animales. Y se ve que están totalmente en peligro. 38 tigres, 84 leopardos, lemú, era lo que había en ese entonces. Y de ahí se empezó un proyecto serio de conservación. En el año 2017, se inaugura oficialmente el Parque Noreste de Tigre y de Leopardo. Es un área de 14.600 kilómetros cuadrados. Este es el área más grande del hemisferio norte que ya está siendo preservado. ¿Qué es lo que se hizo aquí? ¿Cuál es la intención de fondo de esto? Es adentrarnos en el hábitat mediante cámaras, mediante dispositivos que pudieran estar censando el medio ambiente para empezar a recortar información respecto de dónde viven estos animales, dónde cazan estos animales, cuáles son sus patrones de comportamiento y todo aquello relacionado a la biodiversidad que le da pie al sustento de estos animales. Se ponen cámaras, se ponen sensores. Y era una buena idea. Nos desplegamos, recordemos que son 14.600 kilómetros cuadrados. Ir a colocar estas cámaras, ir a darle mantenimiento a estas cámaras. ¿Y qué significa darle mantenimiento? Como las cámaras que tenemos nosotros en casa o teníamos antes de los celulares, son cámaras que tenían memoria. Entonces había que ir y cambiar esas memorias, recolectarlas, cambiarle pila a las cámaras. Es decir, entrar a este hábitat y estar recorriendo todo el hábitat para poder recolectar la información. En 14.600 kilómetros cuadrados, esta labor de recolección no se hace de una manera muy rápida. Resulta que salían los biólogos, los guardabosques, recolectaban la información, pero era físicamente sacar una memoria de la cámara, poner otra, recabar la información de los sensores que se tenían, llevarlas a un lugar central donde se empezaban a analizar y se empezaba a tener conocimiento sobre la vida de estos animales. Muy bueno, sí, empezaron a tener conocimiento sobre la vida de los celulares. ¿Cuál era el lado complicado? Que del momento en que se hacía una filmación al momento en que se estaba analizando, pudieron haber pasado días, semanas o probablemente hasta meses, nada más por la logística de ir y venir. Dos, se tenía una cantidad de información que después era muy difícil de digerir, porque hay que estar viendo muchas horas de video. Entonces, esta es una complejidad importante para llevar a cabo lo que en principio era una excelente idea. Vamos a filmar y vamos a entender el comportamiento de estos animales. Bueno, ¿cuál fue el siguiente paso? Y este ya es el proyecto en particular. Es llevar la misma idea, nada más que ahora vamos a poner tecnología de comunicaciones. Es decir, vamos a poner todo en tiempo real para poder entender y monitorear la dinámica de la población del hábitat, cómo se relacionan con otras especies y la influencia que tiene la actividad humana sobre ello. Se creó el sistema SkyEarth. SkyEarth, que es un esfuerzo entre Huawei y Hitchin Media, donde se construyó una red híbrida. ¿Qué significa una red híbrida? Es una red de comunicación celular, donde hay torres de comunicación, como las podemos ver en nuestras ciudades. Y además, en algunos enlaces, con fibra óptica. ¿Qué hacemos ahora? Recolección de datos en campo. ¿Qué es esto? El gran término que está de moda, que es IoT, Internet de las Cosas. Sensores que nos dicen información sobre la Tierra, el aire, el agua, temperatura. Y nos empieza a dar toda esta información. Transmisión en tiempo real. Todo lo que se está captando en ese momento es enviado y empieza el análisis de datos. Estas cámaras de video incluyen monitoreo en puntos de chequeo existentes dentro del Gran Parque, así como utilizando las torres de control, bueno, más bien de control, de prevención de incendios. Este es un punto muy importante. Implementar una red de comunicaciones no es que sea cosa sencilla, porque se requiere de infraestructura, infraestructura física para montar las torres de comunicación. Aquí lo que se hizo fue echar mano de las torres de vigilancia para casos de incendio que ya se tienen implementadas, instaladas dentro de esta zona protegida. En esas mismas torres es donde se coloca la comunicación celular, comunicación que está siendo abastecida por paneles solares y que se está logrando la conexión. Entonces, ahora lo que se tiene, como podrán ver en el diagrama de la derecha, que es algo muy esquemático, son las cámaras puestas en diferentes puntos del parque. Cámaras que están conectadas a través de una red de telefonía celular que utiliza, como les dije, las torres de vigilancia existentes alimentadas por paneles solares. Esta información se recolecta y es enviada directamente a un cloud, al cloud, Huawei Cloud, donde con algoritmos de inteligencia artificial y manejo de big data se procesa esa información y se pone a disposición de las personas que van a hacer el análisis, biólogos, conservacionistas, que lo que ya están recibiendo es un pequeño tramo de un video, pero video donde ya está un animal, donde hay algo que analizar. Seguramente un video de donde pasó dos minutos para que esté ahí un tigre en un lapso de 24 horas. Bueno, nada más le llegan dos minutos. No es que tenga que analizar las 24 horas para ver en dónde está. Esto acompañado con información correlacionada de cómo estaba la temperatura, qué condiciones del aire había, cómo estaba la presión. Todos los datos que estamos recolectando en tiempo real se relacionan para entregar la información. ¿Qué es lo que ganamos con esto? Uno, tiempo. El tiempo en el que esto se está desarrollando es inmediato, es tiempo real. Como lo vemos aquí a la derecha está el doctor Feng Liming, que es parte del equipo que está trabajando en esto. Como él lo dice ahora, la gran diferencia es la información, los datos están en tiempo real. En un abrir y cerrar de ojos ya lo tiene. Estamos haciendo uso de tecnologías como Big Data, como inteligencia artificial, para realmente entender más allá de lo que está viendo el ser humano, los ojos, el comportamiento de los animales. Y esto ha hecho una gran diferencia en cómo entiende a estas especies. Por otro lado, algo que se ha ganado, como lo podrán ver con la figura, con la persona de abajo, que es Liu Yuching, qué le es el guardabosques y qué es lo que están obteniendo ellos. Bueno, antes tenían que caminar, intervenir en el hábitat natural para ir, ver las cámaras, entender los movimientos. Y esto es un poco como la física acuática. El observador modifica lo observado. Entonces, esa parte de dejar intacto el hábitat, el ya no tener que entrar, es algo muy importante para el ecosistema. Ahora, los guardabosques, la señal es realmente lo que le está dando vida a su movimiento. Con esto les he platicado un poco del proyecto, pero para mí algo muy importante es verlo visualmente. Les voy a dejar con un videíto de tres minutos, cuatro minutos. y por lo que está este proyecto en el programa. Producido. ¡Suscríbete al canal! 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 para que se acerquen con nosotros si tienen alguna iniciativa de este tipo y donde podamos involucrarlos. Latinoamérica a veces pensamos que está muy lejos de este tipo de iniciativas y no es así. La vez pasada que estuve con ustedes platiqué acerca de un proyecto sobre Costa Rica, bosque tropical de Costa Rica y particularmente conservación del mono orano. Ese fue el primer proyecto que se desarrolló a nivel mundial y ahorita tiene 17 réplicas. Este proyecto es más puntual sobre el noreste de China para la conservación del tigre. Pero acabamos de implementar en Sudamérica uno para la conservación de una especie de zorro que también está en peligro. Otra vez, no es Huawei únicamente, es la conjunción de muchos elementos. Los invito a que se unan con nosotros en este esfuerzo para encontrar cuáles son esos proyectos que pudiéramos llevar y hacer una realidad para realmente llevar el bienestar a todo el planeta. Esto es todo de mi parte y quedo aquí nada más atento a sus comentarios, dudas sobre lo que les acabo de platicar. Adelante. Muchísimas gracias, Joaquín. La verdad es que nos emociona entender un poco más de este proyecto, de justamente los esfuerzos de conservación que están haciendo a través de estas tecnologías. A mí me gustaría invitar a los que nos están escuchando por acá, por Facebook Live, a que nos hagan preguntas, que te hagan preguntas a ti acerca del proyecto y de cómo se puede implementar algo similar, si tienen alguna idea. Y me gustaría iniciar también preguntándote, tú mencionabas que hay otros proyectos, bueno, que iniciaron con Costa Rica, con Rainforest Connection, que el año pasado lo pudimos ver contigo, que de hecho la grabación está en la página, por si alguien la quiere revisar, ahí está toda la información del proyecto. Mencionabas también este otro proyecto de zorros en extinción en Chile. Y pues mi pregunta sería, ¿cómo hacemos para que justamente estos proyectos se puedan replicar en diferentes países? ¿Qué se necesita? ¿Qué necesitamos hacer para que justamente estos proyectos puedan tener como ese vuelo y se puedan empezar a replicar como el de Costa Rica se replicó a nivel mundial? Mira, soy de una empresa que hace tecnología de comunicaciones, pero no me refiero a las comunicaciones tecnológicas, pero lo que se requiere es justamente eso, platicar y comunicarnos. Porque yo puedo tener la tecnología, y la tenemos como Huawei, podemos tener la mejor intención de colaborar perfecto. Pero si no estamos cerca de alguien que conozca una necesidad, que tenga una idea de esto, y empecemos a conjuntar las piezas que ponía en el último diagrama, eso es algo muy complicado. De ahí la invitación que les hacía es acérquense. O sea, nosotros por mucho no sabemos si el zorro en Chile está en peligro de la extensión. Y si lo sabemos, porque lo vimos en National Geographic, no por otra cosa. Entonces, pero te apuesto que hay gente que ha estado estudiando y ha estado tras ello durante mucho tiempo. Es cuestión de juntar las partes, y eso es cuestión de comunicaciones. Entonces, otra vez, no comunicaciones en términos tecnológicos, sino de hablar, de platicar nuestras inquietudes, de platicar nuestros proyectos y alcanzar el acuerdo, que es lo muy importante. Piezas importantes para armar este rompecabezas. Una idea importante de conservación, por supuesto. Dos, el involucrar a las autoridades, porque normalmente este tipo de proyectos requieren la intervención o de guardabosques, o de áreas protegidas. Hay muchos temas. Tres, un operador de comunicaciones. O sea, yo juego y puedo llegar a instalar un equipo, pero si no hay una compañía que lo opere, no va a funcionar. Esa es otra pieza muy importante. Lo demás es cantar y chiflar. O sea, ya es fácil la implementación, porque ya es cuestión tecnológica. Ya las piezas están ahí. Pero cuando juntar todo eso, esa es la parte complicada. Y bienvenidos, ideas. Digo, mi información está ahí, joaquin.saldana.com. Vamos y busquemos esos proyectos. Súper. Exactamente. Joaquín, y justo tú mencionabas la parte de la localidad, ¿no? O sea, al final, como tú dices, tanto tú como nosotros, muchas veces hacemos investigación de qué está pasando, pero la verdad, los que saben son las personas que están en comunidad. Y justo José nos hace una pregunta de cuál es el papel que tú crees que juegan las comunidades locales en este tipo de proyectos. Yo creo que son una de las piezas fundamentales, porque son los que entienden la problemática de primera mano. Eso es algo muy importante. El tema que yo veo es que normalmente estas comunidades no tienen la exposición a la gran tecnología. O sea, si hablamos con estas comunidades, típicamente le decimos con Big Data y con Inteligencia Artificial los reconocidos, para decir, o sea, ¿de qué se trata? No hay manera. Un reto es empezar a subir el nivel técnico al tema de entender la problemática del sitio y a la gente de problemática en el sitio también llevarla a un nivel de entendimiento de la tecnología y empatar en un mismo lenguaje. Esa es una parte fundamental para que esto funcione, porque yo no le puedo decir a alguien que conoce el bosque, el campo como la palma de su mano, no te preocupes, vamos a utilizar Inteligencia Artificial. Le estoy hablando en otro idioma. Así como si él me dice, entra y vamos a oler el rastro de tal animal, me habla en otro idioma. Entonces, es un tema muy importante, pero es un pieza fundamental porque ellos tienen la problemática directa en las manos, de primera mano. Y justamente tú mencionabas, otra parte importante que creo que mencionaste al final también es la parte del equipo multidisciplinario, ¿no? O sea, como tú dices, Huawei va de la mano con estos tres perfiles iniciales que son la persona que entiende el operador de comunicaciones, el gobierno, pues que al final, como tú dices, son los que normalmente tienen acceso a todas estas áreas naturales protegidas. Pero más allá de dentro del mismo proyecto, ¿no? O sea, si ya alguien tiene una idea, tú dices, bueno, ¿qué necesitamos para hacer este modelo de Inteligencia Artificial? ¿O cómo crees tú que se podría iniciar justamente con este equipo? Esa es justamente la aportación de Huawei en este tipo de proyectos. Nosotros ponemos, sí, la infraestructura de comunicaciones, como decía, son equipos y que alguien va a operar. Pero después esto se manda la información a una nube. Y en esa nube es donde nuestros ingenieros empiezan a analizar la información. Cuando hablamos de Inteligencia Artificial, es que alguien con conocimiento de matemáticas y de programación hizo un algoritmo para decir, esta información, esta imagen significa tigre y esta imagen significa oso, ¿no? Digo, estoy siendo muy burdo, perdón. Muy simplista, sí. Pero es así. Sí, exacto. Es así. Y entonces, de repente dice, bueno, y aquí está comiendo. Bueno, todo ese trabajo es donde nuestros ingenieros empiezan a aportar. Pero el objetivo también es hacerlo sobre tecnologías y plataformas abiertas. Porque si yo te dijera, vamos a depender de que Huawei haga eso, pues volvemos a hacer un pollo de botella. No funciona. sino es empezar a desarrollar esa capacidad entre toda la sociedad para decir, oye, además de esto, yo Huawei, pues, empiezo a donar equipos de Inteligencia Artificial, contribuyo con universidades para el desarrollo de ingenieros en Inteligencia Artificial y empezar a crear este círculo virtuoso. Pero el inicio es muy importante. Ahí están los ingenieros y ellos van trabajando de la mano para una fase 1.0 del proyecto y después tiene que ir evolucionando. Claro. Oye, tenemos otra pregunta de Antonieta. Dice, ¿qué tan complejo ha sido entrenar estos sistemas para reconocer patrones que sirvan para la protección de especies prioritarias como estas? Además de especies en particular, ¿han intentado hacerlo con un ecosistema completo? En cuanto a qué tan fácil es entrenarlo, sí o no, se convierte muy fácil cuando tienes mucha información. Lo difícil de estos sistemas es empezar a tener suficiente información para que el algoritmo vaya aprendiendo. Esto es por experiencia igual que en toda la actividad humana. ¿sabes cuando dices el doctor el fulano de tal es maravilloso para cirugía del dedo meñique? Bueno, es maravilloso porque el señor ha hecho miles de operaciones de dedo meñique, no porque sea el genio aprendiendo. Si las hubiera hecho de dedo pulgar, y otra vez estoy siendo muy burdo, pero creo que se entiende, si las hubiera hecho de dedo pulgar sería en dedo pulgar, pero es la experiencia. Ahora, estos proyectos nos empiezan a dar tal cantidad de información que acelera el proceso de aprendizaje de estos algoritmos que empiezan lento, pero estos algoritmos empiezan a crear una curva ascendente hacia el mayor conocimiento. Mientras más información tengan, más rápido llegan a converger. Esta era la primera pregunta. La segunda pregunta la segunda pregunta era que justamente además de una especie en particular, si han intentado hacerlo con un ecosistema entero. Mira, un ejemplo que le, bueno, el que vimos aquí realmente, si, si dieron al final las tomas que, que veíamos, es, este esfuerzo se hizo para conocer el tigre y el leopardo, pero después vimos, este, osos, vimos, creo que eran jabalís, y disculpen mi ignorancia al respecto, entonces se empieza a recabar información del entorno completo y otra vez empieza el aprendizaje mayor. En el proyecto que les comenté el año pasado de Costa Rica, el objetivo era originalmente parar la tala ilegal del bosque. Entonces, se oía y en el momento en que se reconocía el sonido de una sierra o de un motor, se actuaba en consecuencia para pararlo. Pero después se vio de estoy oyendo más allá de eso. En 24 horas oigo una cantidad de cosas importantes, entre ellas el mono araña, que se hizo a ingenieros con la misma información que estamos recabando, ahora vamos a entender y a interpretar los sonidos del mono araña. Con la misma plataforma se avanzó en dónde están, cómo se comunican, qué hacen, se avanzó nada más oyendo. Entonces, este tipo de proyectos, si bien arrancan con un objetivo muy concreto, es muy fácil que vayan avanzando hacia un ecosistema total. Aquí hablamos de cámaras, pero les comenté que se mide temperatura, humedad, hay una cantidad de detectores que empiezan a darnos información de todo el ecosistema. Sí, claro, además porque es súper importante aquí mencionar que la parte de los datos es fundamental, no es lo mismo cuando tienes un sensor de sonido a cuando tienes un sensor de agua o cuando tienes no. Entonces, aquí justamente tienes que utilizar diferentes dispositivos para poder agarrar los datos y poder hacer el ecosistema completo, ¿no? Correcto. Tenemos otra pregunta que es, ¿se pueden identificar individuos específicos dentro de una misma población? En el ejemplo justamente que dabas de grandes felinos, por ejemplo, de tigre A a tigre F. Sin tener la evidencia porque no conozco a detalle el proyecto y debo decirlo, me atrevo a asegurar que sí, porque la manera de reconocer a estos animales entiendo que es por el patrón de su pelaje. Entonces, yo puedo identificar que la imagen que tienes atrás es un tigre, pero la persona que lo conoce te va a decir, este es el tigre hembra de tal y seguramente ya hasta nombre le puso porque reconoce la pinta que tiene el animal. Este es el equivalente al reconocimiento facial que hacemos con las personas. O sea, porque yo veo tu cara y por la distancia que hay entre los ojos, por el tamaño de tu nariz, por el tamaño de la boca, Dios, ah, es Lucía, no hay nadie que tenga esas características que se miden. Lo mismo pasa con las especies. Entonces, es totalmente posible hacerlo. Desconozco el detalle de si se está haciendo. Estás en miedo. Perdón, estoy en miedo. Estaba diciendo que sí, que claro, me imaginaba yo que es un poco similar a la parte de reconocimiento facial en los humanos, ¿no? Que también, de pronto, para un tigre todos nos vemos como humanos, ¿no? Por supuesto. Y, pues, justo ellos se reconocen a través de su pelaje. Qué interesante. Joaquín, otra pregunta que tenemos es ¿cuáles crees tú que eran los retos que se encontraban dentro de justamente la protección de esta especie tan increíble, ¿no? Los grandes felinos y de la especie especialmente de los tigres con los que se encontraban antes del uso de estas tecnologías, antes del uso de sensores, antes de los datos en la nube, antes de la inteligencia artificial? Mira, como les platicaba un poco en la presentación al principio, era, vamos a poner cámaras, vamos a tener la información y la analizamos. Perfecto. Es un buen paso. Pero, ¿cuál era el reto? Pues, ahora ve y recolecta la tarjetita en cada cámara. Cada cámara que pusieron a lo largo de 14,600 kilómetros cuadrados que seguimos con GPS y en dónde estaba, quién sabe, pero nos acercamos. Y llegaba a ver hasta tres meses de retraso entre la información de que se tomó a que se analizó, porque no puedes tener a un ejército nada más para estar haciendo eso. Entonces, el retraso en tiempo era muy importante, porque la información tiene que ser al momento, si no, es muy complicado, ¿no? Yo creo que eso le da un gran giro a la investigación y al entendimiento que se tiene sobre los animales, que eso es fundamental. Digo, vivimos en un tiempo de inmediatez, no creo que aquí sea importante que en este momento el tigre pasó, no, pero si sé que el día de hoy pasó tres veces, eso es tiempo real para un análisis de esta naturaleza. Entonces, el acercar el tiempo y dos, bajar el costo de operación, porque estar teniendo a la gente tiendo a cambiar todas estas memorias y recolectar la información es muy caro, muy, muy caro, y tres, que yo no lo había percibido hasta que analicé este caso, es bajar la intervención humana en el lugar. O sea, digo, cuando íbamos en la secundaria nos decían que en la física cuántica el observador cambia al objeto observado, no, pero aquí sí es un hecho, porque entonces va el hombre, interviene y esa intervención ya afectó su hábitat, ¿no? Claro, claro. Entonces, suena algo. No, y además, la afectó y te puede comer, o sea, no es como aparte del riesgo. Un monito araña que tal vez, ¿no? Por supuesto. Entonces, creo que son muchos beneficios que se tienen en un proyecto bastante complejo, vamos, estos proyectos no son de voy y compro un aparatito y lo conecto en casa y ya estoy. Sí tienen su complejidad, hay que entenderlo, pero el beneficio es muy alto. Exacto. No, excelente. La última pregunta que te voy a hacer por cuestiones de tiempo, Joaquín, es si se considera, si se ha considerado justamente en este proyecto de grandes felinos también integrar otras tecnologías de reconocimiento, por ejemplo, de audio para la identificación y el seguimiento de tigres o si ya de por sí el proyecto integra diferentes tipos de sensores o es únicamente a través de imágenes o películas. Lo que tenemos es video, no son, y este video tiene voz y sonido y el video. entonces estamos correlacionando audio, imágenes, video per se y una gran cantidad de otro tipo de sensores y esa es la correlación que está enriqueciendo todo esto. Si se pusieran sensores de otro tipo, los podríamos ir recolectando porque la infraestructura ya está ahí, ya sería algo relativamente sencillo. Lo difícil es poner la infraestructura inicial, después o vas creciendo en elementos que te den más información o vas creciendo en el análisis de la misma información que has generado para hacerle más rico. Yo estoy seguro que ahorita están enfocados en el tigre, pero en el momento en que se recupere la población van a decir cuál es la siguiente especie que tiene problemas aquí a la especie X. Ahora van los esfuerzos a la especie X o en paralelo porque no es privativo uno de los otros. Oye, y nada más para finalizar porque me dio curiosidad ahorita que lo mencionaste, justamente hablando de la complejidad de la infraestructura que una vez tú dices, una vez está puesta pues ya es más fácil porque pones diferentes sensores y ya la infraestructura está ahí. ¿Pero qué pasa por ejemplo con casos como la costa yucateca que tú sabes que estamos haciendo nuestro primer Living Lab ahí y hay, de hecho, hoy es el día del manglar, por cierto, internacional. Entonces, ¿qué pasaría ahí como en esa situación en donde tal vez el sensor no es tan fácil, o sea, la infraestructura no es tan fácil de colocar o de posicionar o cómo hicieron por ejemplo en estos lugares en donde era mucho más complejo ingresar, ¿no? O sea, me imagino yo que en Costa Rica por ser selva era mucho más difícil tener la tecnología dentro de la misma reserva, ¿no? En la que hicieron el programa Rainforest Connection. Mira, aquí depende, sería muy difícil decirte la solución celesta porque va a depender de la particularidad del sitio, pero si tomamos estos dos ejemplos que tenemos sobre la mesa, el de China, por ejemplo, es una extensión muy grande y no había nada, pero había unas torres para prevención de incendios, pues es una infraestructura que ya existía. Entonces vas y montas ahí tu equipo y ese equipo en estas grandes extensiones ya te da la cobertura necesaria, ¿no? Si te fijaste ahí subía a estas torres y las torres estaban más viejas que nada, para darnos una idea de que ya existía. En el lado de Costa Rica, por ejemplo, la gran mayoría se puso en sitios donde había una cobertura de telefonía. Entonces ahí ya era cuestión de colocar el teléfono y ese teléfono ya se comunicaba con la red existente. Si no hubiera habido una red existente era ubiquemos el lugar más propicio para ello. Y aquí va a depender de múltiples cosas, de la orografía, de cómo está Yucatán, pudiera ser muy fácil porque es plano, 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 entonces podríamos tener grandes coberturas con relativamente poca infraestructura, pero hay que analizarlo, hay que ir, hay que ver en dónde está porque nos encontramos en toda esa área que hay lugares turísticos con excelente cobertura que podrías crecer esa cobertura a lugares más remotos, cercanos, remotos y empezar a crecer en esa en esa gran cobertura que se requiere y la otra hay que entender que hay tecnologías complementarias y usted dice ah, pues el satélite nunca es una mala opción, es caro, pero pudiera servirnos para ciertos enlaces, cierta comunicación, pero esa es la parte que yo digo que ya es cantar y silbar porque ya es tecnología para llegar a esos problemas es que ya pasamos a identificar el problema de identificar una solución de poner a estas partes de gobierno, operador, fondos, conservación, todos en la mesa entonces ya encontramos una solución técnica o sea, esa ya es fácil. Lo demás es los ingredientes de poner la ollita y a cocinar, ¿no? Y a cocinar, digo, si tiene un ingeniero me va a patear, pero bueno, la realidad es esa, ¿no? La realidad es esa. Excelente, ¿no, Joaquín? Pues nosotras queremos agradecerte muchísimo por tu participación el día de hoy, la verdad es que nos emociona un montón que sea la primera la primera charla de esta serie de Living Talks con ustedes que son nuestros patrocinadores y pues al final los invitamos a todos los que nos están viendo el día de hoy a seguir revisando nuestro contenido, vamos a estar todos los días desde hoy hasta el 5 de agosto a las 5 de la tarde en este mismo canal, si ya se registraron en Zoom les va a llegar su invitación y su recordatorio y en Facebook Live. Entonces, les mandamos un abrazo a todos, esperamos que tengan una buena tarde, muchísimas gracias Joaquín de nuevo por tu participación y nos vemos pronto. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a toda la audiencia. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!